Vamos a bajar la 1400 y para acordarse la 1000 se aprovecha de altitud es 3000 pies Allá está el aeropuerto, justo debajo de la nube Vamos a bajar con flaps 1 Final approach course y glide path 7 Trac de guardar estamos bien con la veloz John Wayne Airport San Diana's John Wayne ahí está muy buena vamos a dar un screenshot excelente vamos a vamos a una allergies ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el arco Plus 15 You're down 2,500 Check MCB Speed Glide Path Single Channel Clubs 40 Vamos a ir al tiros No standard Falta el Final Approach Course 2 con 2 La raja aún We're on for the landing checklist Engine start switches continuous Speedbrake Arm green Landing gear down green Flaps 40 Green light Landing checklist completed Final Approach Course Check Sadness Approach Altitude 3,000 Feet Autopilot is Agua Total Disconnect Autopilot Disconnect Directors of Check Stabilized Sky Directal разб ¡Suscríbete al canal! Minimums. Continu. 100 50 30 20 10 Speedbrake Full reverse 1 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 Bienvenidos a Santa Ana Eje puente digamos Parecimos tocar el puente El puente es divertido No menciono el puente, ya no importa Vamos a ir al 14 Menzies Maldito autobrake Quiero ver una cuestión acá, tengo un segundito Que los frenos del lado derecho, ahora están buenos Ahora se arreglaron las porquerías Ahora sí Sí, es que ayer los limpie entonces Ya, acepté Como todo el aterrizaje parece estuvo bonito Si quieren poder hacer un clip Se lo agradezco No 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 dentro del edificio ahí está según esta cuestión estoy chueco no, para nada parking brake no, para nada 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 ¡Suscríbete! ¡Aquí que el avión es completado! ¡Buenísimo! Parece que estuvo muy bueno el stream, salió todo re bien. Vamos a seguir haciendo ruedas y a ver si podemos configurar algo para que quede mejor. Allí hay un avión Bueno muchachos, muchas gracias por seguir el stream Vamos a ver si mañana podemos hacer otro Quizá volando Airbus Para ver cómo se desempeña el avioncito con el OVS Luego voy a seguir te cuidando Y ver cuál es la configuración más óptima Para que todo esto salga súper Así que eso, gracias y nos vemos ¡Gracias!